Bienvenidos, amigos de la Tierra, yo soy Félices Ecuador, soy nuestro amigo Jore Bonilla y en este paso yo soy Félices Pre. Seguimos con el drama de Quito, Santiago Guarderas, el alcalde interino que fue escogido por la ventana, y aquí queda claro esto, se habla de defender con bombos y platellos su mural, porque dice que puede que a uno le guste el Pikachu, pero a él dice que sí le gusta, y por eso él respalda al artista español que hizo este mural y también dice que es malentendido la gente que le gusta criticar y que no entiende el arte. Por otro lado, los quiteños salen y le buscan al alcalde en la misma plaza donde está actuado el mural y van a buscarle porque dicen que no van a soportar esta grosería contra los próceres, contra todo lo que significa ser quiteño y ecuatoriano, es algo de notar porque vemos que la ciudadanía no ha tomado para nada bien esta burla, que nos quieren hacer pasar como fue donado, nos pueden pintar cualquier cosa. La situación del mural de Pikachu está candente y aquí te la contamos. Por favor, hermanos, yo soy el canal de YouTube, activa la campanita, que nos regala este buen like, y que nos sigan a todas estas redes oficiales. Recuerda que somos Radio Face y empezamos. La situación con el Pikachu sigue su curso. Hay mucha gente y en el último video que trajimos esto podemos recoger muchos comentarios. Entre los más destacados, me recuerdo que alguien estaba indignado por ver que las señoritas que son tejedoras, las señoritas indígenas, se muestran felices por ver este mural que está allí. Y yo le digo, no creas todo lo que ves. Muchas veces ellas les pagan por estos comerciales. Les toca decir eso. Recuerden que son madres de familia. Y para ellas es un dinerito que les entra. No es que están mediendo en su conciencia, sino que si no dicen lo que está en el guión, no les pagan. Entonces tampoco nos ensañen contra las madres. Ellas cumplan con su trabajo. Aquí hay que ensañarse y no ensañarse, pedirle explicaciones. Entonces, perdóname la expresión, a este pendejo que deja pintar cualquier cosa con el que es gratis. Entonces yo quiero pintar un adefeso, perdóname la expresión, una mangajada. Y me van a dejar porque yo no pinto de mi plata. No señor guarderas. ¿Qué le pasa? La ciudad no es suya. La ciudad es de los capitalinos, de todos los ocuatorios, porque es la capital de Ecuador. Vemos que el señor, sin sangre en la cara, sale a defender lo indefendible. Entonces, con esto te pasamos a ver la siguiente nota que tenemos preparado a continuación. Veámosle. Obviamente es gente que no le gusta la cultura, probablemente. Más bien nosotros deberíamos ser agradecidos por la embajada de España, que de esa manera está contribuyendo al dicentenario. Aunque él tampoco entiende qué hace Pikachu en el mural. Estamos justamente celebrando 200 años del dicentenario que fue la gesta libertaria del Ecuador. ¿Y tiene algo que ver el personaje con la...? Ninguno habría que preguntarle al artista. ¿Usted defiende el mural? Yo defiendo por... Yo pensé haberlo visto todo con las cúpulas de Cuenca en el Bicentenario. No, no fue así. Este mural no representa la identidad quiteña. Y si bien es cierto, es arte, señor alcalde. Es responsabilidad suya lo que se comunica en la ciudad. Primero, nadie ha dicho que el mural representa la identidad quiteña. Disculpen, pero es un craso error. Me vuelvo a repetir. Este fue un mural donado por la embajada española para el inicio de un proyecto Caminar Arte, en donde el boulevard va a servir de espacio para que artistas, fundamentalmente nacionales, luego de un concurso público, puedan plasmar sus creaciones humanas. Cualquiera que sea. Yo no me siento, no me siento con la idoneidad que veo que muchos de ustedes tienen para censurar. Yo puedo criticar, puede que no me guste, puede que no estoy en desacuerdo, pero yo soy respetuoso de las creaciones humanas. Aquí no hay símbolos que atenten la moral. Aquí no hay símbolos que atenten las buenas costumbres. Aquí no hay símbolos sexistas. Es un Pokémon que puede ser que no les guste, que combina las bordadoras que se sienten, por otro lado un cambio representadas, por un artista que puede tener sus críticas, que a unos les gusta, a otros no les gusta, que pueden considerar que es, lamentablemente, yo también tengo, creo, una equivocación con mayor respeto de la concejal Hidalgo. Yo no creo que sea una caricatura. Es una obra de arte que nos gusta como no nos gusta a muchas cosas. A muchas personas nos gusta lo que uno piensa o lo que no piensa. Yo sí creo que soy respetuoso. Y en eso hay que ser democrático. Y yo no creo que una obra de arte, porque no nos gusta, que tenemos que retirar. Seguramente, Secretaría de Cultura tuvo que conocer el tema, tuvo que aceptar, porque yo no creo que una donación puede decir, vea, venga, pero pínteme lo que yo quiero que me pinte. Entonces, tenemos que, en ese sentido, ser lo más democráticos, críticos, pero si es que, bueno, que reflexionemos. Deberíamos hacer un consejo para reflexionar aquí la cultura, la batalla de Pichincha. Y eso sería bueno también, porque eso es parte de nuestra obligación. La polémica que trae el Pikachu, más allá de ser gracioso para algunos, créeme que la red está inundada de memes. Quito es considerada la ciudad capital del meme, o lo mismo, puro paleta. Que supuestamente quieren organizar hasta un festival para ir a hacer, reactivar el Pokémon WoW. Hágalo, si es que traigan turismo, hágalo. Pero no por estos manches de una fiesta cívica. Recordemos que es la batalla del Pichincha. A lo mejor el señor Guarderas ha de ser español, no sé. Que está en contra de lo que es el sentimiento cívico, de lo que significa la independencia, que fue uno de los hitos históricos que comenzó la revuelta. Que desencadenaría que en el 10 de agosto terminemos con la liberación. Del subyugo español. Con mucho respeto con los españoles, que a lo mejor, no sé si fue de mala intención que dieron este mural. No sé si era para burlarse. No creo que sea de esta forma, la verdad. No creo que tienen un poco más de madurez para pensar de esta forma. Pero fue una descoordinación, me diría yo. Pero aún así, si cometieron un error, es fácil. Borrí, corrija. No hay necesidad de detener a la gente del quiteño común enfrentado. Porque ahora que dicen algo, no como es gratis. Tienen que calárselo. Y no es así, señor Guarderas. La ciudad de Quito es altiva. Paga sus impuestos. Y todo el que está ahí, trabaja por una ciudad mejor. No por lo que usted quiera venir a convertirla. Con esto mostramos los comentarios airados de un periodista, el señor Catero, que sale a decir en contra de esto. Y la verdad que... Yo no sé qué decirte, porque el señor Catero se cae a muchas cosas del gobierno. Sale a defender incluso al gobierno. Y ahora quiere un minuto de fama por salir a hablar contra el Pikachu. Él nunca lo va a ver defender causas reales ciudadanas. Pero bueno, aquí todo contamos igual, porque no es que somos exclusivos y que vamos a igual, dejamos afuera. Y a un ciudadano quiteño, el cual sí, con los pantalones bien puestos, enfrenta el señor Guarderas a decir sus cuantas verdades en su cara y en la plaza de la capital. Con esto, pasemos en nuestra propia sugerencia y le voy a invitar y le voy a invitar a tu buen like. ¡Vámonos! ¿Qué hace Pikachu? Por Dios santo, no defendamos la indefendible porque es regalado. Porque es regalada la pinturita. No significa que vamos a aceptar cosas que no son nuestras. Pues por Dios santo, qué vergüenza. Capital de la República, no lo permitamos. ¿Qué tiene que hacer ahí Pikachu? Por Dios, porque es regalado. Déjense de vainas. Por Dios, qué fuerte respeto a la cultura, a la tradición, a la historia del pueblo ecuatoriano. ¡Tenga la bondad! Venimos a buscar al alcalde Pikachu. Aquí debería estar. ¡Alcalde Pikachu! ¡Asom! ¡Que salga el alcalde Pikachu! De esa mano al alcalde Pikachu, vea. Paga 50 mil a un artista español y a los estudiantes de arte no les dan nada para seguir con la obra del alcalde. ¿Ya? Esa es al alcalde Pikachu. ¡Bueno al alcalde Pikachu! ¡Paga 50 mil a un artista! ¡A los artistas que son de la facultad de artes! ¡No les pagan nada! ¡Cuidado que me estén empujando! ¿No? ¡Muchas gracias! Yo también puedo empujar. Tranquilos, no se preocupen. ¡Bueno alcalde Pikachu! ¡Pikachu! ¡Eso! ¡Bueno alcalde Pikachu! ¡Irá a ver a las personas que siguen encerradas en el hospital por el aluvión! Al alcalde Guarderas, vemos que... Perdóname la expresión. Voy a... Por perdón, a mi público que me ve, en todo el pueblo, en todo el mundo. ¡Le vale madre! ¡Ah! ¡Le es el alcalde! ¡Ah! ¡Va a pegarle al señor Lazo! ¡Ya qué chucha! ¡O sea! ¡Ve, le grise y él avanza! ¡O sea! Tampoco quiero que se pueda confrontar ahora, pues no. No es el macho. Este... Pero, por lo menos explique. Porque eso que fue este señor, este ciudadano, es el clamor de muchos quiteños que se te han ofendido. Y no solamente que hay muchos ecuatorianos. O sea, como lo dije ayer en otro reportaje y como lo repito, el mural me parece muy bonito para un patio de escuela, para un patio de un colegio, centro educativo, recreacional, lo que ustedes quieran. Háganle los Pikachu y los Pokémon que les dé las ganas. Pero no para conmemorar un advento cívico-artístico que abre lo que es el 24 de mayo. ¿Qué le pasó? ¿Qué sigue después? ¿Que en la bandera vas a pintarle qué? En vez del cóndor vas a pintar qué? Un palomo, no sé, que te vas a imponer a creativo. No podemos permitir eso. No se puede. No se puede este tipo de cosas. Y esperemos que ojalá corrijan a tiempo. Pese a que el señor Guardián está defendiendo lo indefendible. Esperemos que todavía falta hasta el 24 de mayo y que ha ganado y corrija. Porque la verdad lo que tengo no es lo que aguanten más esta situación. Por ahora, nos despedimos. activa la campañita. No sé qué piensas todas estas novedades. ¿Crees que están en razón que los quiteños estén aislados en contra de este mural de Pikachu y en contra del señor Guarderas? ¿O crees que esto pasará como siempre pasa y que quedará en el olvido? Por ahora, nos despedimos hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias!